Marel, mailo, tutuke, Marel, Marel, chay, tu canadikiel Daboy mambo y pangiel, tutela mangao, la canadikau, la que mi mirad Marel, mailo, tutuke, Marel, Marel, chay, tu canadikiel Daboy mambo y pangiel, tutela mangao, la canadikau, la que mi mirad Marel, mailo, tutuke, Marel, Marel, chay, tu canadikiel Daboy mambo y pangiel, tutela mangao, la canadikau, la que mi mirad La que mi mirad La que mi mirad Marel, mailo, tutuke, Marel, Marel, chay, tu canadikiel Daboy mambo y pangiel, tutela mangao, la canadikau, la que mi mirad Marel, mailo, tutuke, Marel, Marel, chay, tu canadikiel Daboy mambo y pangiel, tutela mangao, la canadikau, la que mi mirad Marel, mailo, tutuke, Marel, Marel, chay, tu canadikiel Daboy mambo y pangiel, tutela mangao, la canadikau, la canadikau, la que mi mirad Daboy mambo y pangiel, tutela mangao, la canadikau, la que mi mirad Daboy mambo y pangiel, tutela mangao, la que mi mirad Daboy mambo y pangiel, tutela mangao, la canadikau, la que mi mirad